Devocional Ser Semejante a Jesús 25 de Marzo Titulado Revelar el amor de Jesús por medio del habla Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansar. Isaías 54 En derredor nuestro hay almas afligidas. En cualquier parte podemos encontrarlas. Busquémoslas y digámosles una palabra oportuna que las consuele. Seamos siempre canales por donde fluyan las refrigerantes aguas de la compasión. En todas nuestras relaciones hemos de tener presente que en la experiencia ajena hay capítulos sellados en que no penetran las miradas de los mortales. En las páginas del recuerdo hay historias tristes que son inviolables para los ojos ajenos. Hay consignadas allí largas y rudas batallas libradas en circunstancias críticas, tal vez dificultades de familia, que día tras día debilitan el ánimo, la confianza y la fe. Los que pelean la batalla de la vida contra fuerzas superiores pueden recibir fortaleza y aliento, merced a menudas atenciones que solo cuestan un esfuerzo de amor. Para ellos el fuerte apretón de mano de un amigo verdadero vale más que el oro y la plata. Las palabras de bondad son tan bien recibidas como las sonrisas de ángeles. Hay muchedumbres que luchan con la pobreza, obligadas a trabajar arduamente por modestos salarios, que alcanzan apenas a satisfacer las necesidades primarias de la vida. Los afanes y las privaciones sin esperanza de mejora hacen muy pesadas sus cargas. Cuando a estos se añaden los dolores de la enfermedad, la carga resulta casi insoportable. Oprimidos y agobiados no saben dónde buscar alivio. Simpatícese con ellos en sus pruebas, sus congojas y sus desengaños. Esto abrirá camino para ayudarlos. Hábleseles de las promesas de Dios. Órese con ellos y por ellos. Infúndaseles esperanza. Cooperen con el Señor. Mientras la desconfianza y la desunión llenan el mundo, tócalos a los discípulos de Cristo revelar el Espíritu que reina en los cielos. Hablen como Él hablaría. Obren como Él obraría. Revelen continuamente la dulzura de su carácter. Revelen aquellos tesoros de amor que son la base de todas sus enseñanzas y de todo su trato con la humanidad. En colaboración con Cristo, los obreros más humildes pueden pulsar cuerdas cuyas vibraciones se percibirán hasta en los confines de la tierra. Y harán oír sus melodiosas voces por los siglos de la eternidad. Oremos. Amado Padre Celestial, te invitamos para que mores en nuestros corazones y nos des palabras oportunas que infundan esperanza y aliento a los demás. Bendice a cada uno de los que me escuchan. Te lo suplico en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.